Hola a todas y a todos. Soy Cristina Torres Pozas, una de las tres profesionales encargada de impartir el curso Prevención de Violencia en Contextos Educativos. La mayoría de ustedes está en pleno proceso de formación universitaria, muchos finalizándola y es el momento en el que te planteas cuál será tu papel como profesional en tu primer puesto de trabajo. Comienzan entonces a surgir dudas del tipo ¿Estoy preparado? ¿Estoy a la altura? ¿Realmente me servirán tantos años de formación? Desde mi experiencia la respuesta es sí. La formación recibida hasta ahora es como un andamiaje sólido sobre el que construir un futuro profesional. Es un bagaje que nos sitúa, que nos sensibiliza y sobre el que debemos crecer. Nos movemos en el ámbito social, es decir, trabajamos con personas y seguro que muchos de ustedes se han planteado la cantidad de horas empleadas estudiando y haciendo trabajos sobre el por qué las personas actúan de tal o cual manera. En detectar los problemas que les acucian, sus carencias, sus necesidades, los aspectos de su vida que requieren algún tipo de abordaje, hasta incluso a qué instituciones acudir. Sin embargo, ¿quién te enseña cómo? Esta es la pregunta del millón. Ya sabemos el qué, creemos saber por qué y nadie nos dice cómo. En este curso trataremos de bajar del plano teórico al plano de la realidad, a la práctica. Y desde mi experiencia con jóvenes nos dedicaremos a bucear en ese cómo. Compartiremos y viviremos estrategias de prevención y de intervención que funcionan, modelos concretos y sobre todo herramientas que espero puedan completar el bagaje teórico que ustedes ya tienen. Por seguir con la metáfora, vamos a poner paredes y techos sobre el andamiaje. Espero que sea una experiencia enriquecedora que les forme en la realidad y que les ayude a afrontar con honestidad profesional la maravillosa experiencia que supone sentarse ante otra persona para acompañarle en su desarrollo personal. La verdad, no se me ocurre trabajo más gratificante que este. Muchas gracias.